La innovación y los cambios tecnológicos posibilitan un acceso ilimitado al conocimiento y al aprendizaje. La nueva formación es una tendencia imparable que acompaña la profunda transformación productiva y social. Cursos e-learning, MOOCs, podcasts, videoclases, múltiples formatos que posibilitan una formación personalizada, adaptada a tus necesidades, porque sabemos que la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Ahora, el aprendizaje viaja en metro, se aloja en hoteles y te acompaña mientras caminas. Te permite aprender diseño, programación, cocina o hablar cualquier idioma, a cualquier hora. Aprendes lo que quieres y nosotros aprendemos cómo quieres aprender. La nueva formación se crea para ti y contigo, a partir de tus deseos y necesidades. El aprendizaje a lo largo de la vida es hoy una necesidad y la actitud ante el aprendizaje la cuestión que marca la gran diferencia para afrontar los cambios y las nuevas demandas sociales. ¡Diférenciate aprendiendo!